Es actitud nada más Es actitud la que fluye en cada verso Me expreso con dos convoys forjando queso Regreso con fuerza y seso, la vieja escuela sin pretexto Flameamos esto a toda madre y con buen gesto Desde morrito pensé hacerlo yo bien bueno M aquí tomo el mic me represento Sin ego y con ejemplos conectamos los puertos Para mixear en barros y aquí una muestra de esto Pelados con estilo y actitud de ambiente Tiramos paro como moneda al viento no hay silencio Créeme lo aprecio cuando mi rollo va conectado al tuyo No concluyo a tu un lado el orgullo y también el murmullo Shhh en serio no trates de jugarle si no sabes de respeto Para serte honesto si no eres tú no estás en esto Ni en nada pensarla bien antes de regarla Hay actitud en cada paso me destino Soy legal en tu mundo clandestino Reglar respiro hábitos practico pa caminar tranquilo Tarde como el ritmo ya se la saben falsano y el adicto Les damos hip hop con mérito padrino para sonar En donde seis sin permiso aviso Mi rap rompe sistemas Hoy natural Real mi compromiso Es actitud con actitud sobre una base Es estar preparados y listos pa' lo que pase A mi me complace el poder ser uno mismo Seguridad no se lleva con el cinismo Pa' donde mismo van pero como despistados A veces sin voluntad y un tanto desesperados Chicos listos llévensela mas calmao Mantengan el orden o el orden del puto caos Contra corriente vamos no es bueno siempre seguirla A veces por borreguito pues que te toque un esquirla Wannabees, buchones solo son habladores Carecen de estilo y parecen imitaciones Es actitud hablo de cierto carisma Si tu dices que es mi ego yo digo que es tu autoestima Eso lastima, lastima, usted no compite Eres de los que asienta copia y solo repite Háganse pa' un lado que ahí les ve el negocio Caminando y meando sin tanto pancho Pandillero fui, de morro sin pensarlo Mi banda sigue aquí conmigo caminando Y los que están guardados nos están escuchando Hacemos que en su estancia con Rapuel en un rato La calle está jodida, el vicio es un ingrato Jodíceles y tiras levantan falsos cargos Andan buscando a quien robarle su salario Entonces dime quien es el pinche cagado I'm a fucking G, la Garci es mi barrio Desde morrillo, picha, ando rifando con mis gang bros Hay actitud, sangre y alma, tómalo con calma El arquitecto dirige la ganga El que la caga le damos pamba Reporte gelocos y vieja guardia Y vieja guardia Y vieja guardia Y vieja guardia Y vieja guardia